Con el buen día que hacía en Madrid, pero madre mía, nos hemos quedado helados en el Santiago Bernabéu después de ver cómo el Real Madrid se echaba a perder en tan solo 15 minutos. Y me explico, o mejor dicho, lo ha explicado Casemiro. 75 magníficos minutos donde un poco de falta de gol dominaba una eliminatoria y a todo un Manchester City y en 15 minutos de desconcentración absoluta se les va casi la eliminatoria. Eso sí, el Real Madrid quizás sea el único equipo capaz de remontar la eliminatoria en Manchester. Pero hay muchas cosas que no me gustan. La alineación, el propio entrenador que no tiene decisiones y luego el despiste general cuando se tiene dominado al Manchester se le entrega la batuta y ante los grandes eso no puede ser así. El domingo, el Barça. Veremos a ver si no tiene consecuencias la herida. Gracias.